La mía en Elisa, me basa, integrante de la mesa, señor secretario, compañeras y compañeros convencionales, permítanme por favor. Quiero dar gracias a Dios por haberme permitido llegar a este lugar y a mi gran maestro que guía mis pasos, el hijo del carpintero, aquel que hizo una opción radical por los más pobres, que proclamó el amor y la justicia, el que desafió a las autoridades de su tiempo, a este Cristo que camina hoy junto a mi pueblo. Un cariñoso saludo a la organización de laicos y laica de Osorno, que durante tres años y medio luchamos contra el Estado Vaticano y ganamos. Vengo del sur, San Pablo, Puyegüe, San Juan de la Costa, Osorno, Purranque, Río Negro, Frutillar, Frecia, Los Muermos, Puerto Octay, Yanquihue y Puerto Varas. Vengo de noches heladas y lluvias furiosas, de inviernos interminables, de hogares cálidos, junto a una chimenea o estufa a leña, compartiendo en familia una rica sopa y pilla y un mate. Gente del sur, que aprendió que todo se da a su tiempo y en su justa medida. Hemos aprendido a vivir con calma, comprendiendo que la vida no es una carrera. Soy hijo de Hilda y Aníbal, mis padres. A los seis años llegué junto a mis hermanos a la población El Esfuerzo en Osorno, la primera población autoconstrucción en Chile. Aprendí en situ de lo comunitario y solidario de este proyecto social. El que tenía más, ayudaba al que tenía menos. El que sabía más, enseñaba al que sabía menos. Esto marcó mi vida para siempre. Mi abuelo José, constructor de casas, loteó todos los terrenos en su justa medida. Es por lo que una de las calles principales hoy día lleva su nombre. Al fallecer mi abuelo, mi padre Aníbal continuó su legado. También constructor de casas, que junto a hombres y mujeres concluyeron lo mandatado por la comunidad. También una de las calles lleva el nombre de mi padre. Hoy, 26 de octubre del año 2021, el hijo del carpintero se apronta a construir su última casa. La obra inconclusa, la que por años hemos esperado y llorado como pueblo. La que se nos negaba a construir. Por lo tanto, me ponga al servicio de esta construcción, así como lo hizo alguna vez mi abuelo y mi padre. Con todos mis talentos, conocimientos, con mis virtudes, pero también con mis defectos. Una casa linda, hermosa, donde todos podemos caber. Donde todas las manos se necesitan. Una casa justa, digna, donde todos tengamos lo necesario para vivir. Una casa intercultural y plurinacional, donde se respeten las diferencias. Una casa democrática, donde nuestras voces sean escuchadas. Una casa donde sus dirigentes sean ejemplos de verdad, transparencia y trabajo. La casa donde muchos dejaron sus ojos, sus vidas y su libertad. La cual reclamamos a gritos. Libertad y justicia, a los que se atrevieron a luchar. Jamás en esta nueva casa se olvidará su sacrificio. Honraremos sus nombres en cada esquina y en cada calle. Este momento histórico requiere estar dispuestos a ser flexibles. Escuchar a los demás, sobre todo escuchar. Si queremos mantener nuestro rumbo a toda costa, quizás no lleguemos a puerto. No podemos cambiar la dirección del viento. Pero juntos podemos ajustar nuestras velas para llegar a nuestro destino. No tengamos miedo para dar los pasos necesarios y cruzar las fronteras para lograr los grandes acuerdos. Cuando estamos en el miedo, no hay espacio para el amor. Pero cuando estamos en el amor, no hay lugar para el miedo. Es cierto. Estamos convencidos de cambiar nuestro querido Chile. Por un país más justo, solidario, más humano, de oportunidades para todos. Pero, ¿qué estamos dispuestos a cambiar nosotros? Si queremos cambiar Chile, empecemos por lavar nuestra taza al desayuno. Mañana, este constructo, la pega será más ardua. Tendremos que poner más esfuerzo, más corazón y más convicción. Tenemos que darle la firmeza necesaria a esta casa nueva para que cuando vengan los primeros vientos, que sí van a venir, nuestra casa no se nos vaya abajo. Como dijo uno de mis maestros de vida, a cual honro en este espacio, Salvador Allende, tenemos que poner más pasión y más cariño para hacer más grande a Chile y cada vez más justa la vida en nuestra patria. Permítanme, compañeros y compañeras convencionales, hacer un homenaje a todas y todas las profesoras de Chile. Colegas, las reivindicaciones laborales de los profesores chilenos son irrenunciables. Sépalos, señor presidente, y los futuros gobiernos que vengan. Y desde esta tribuna, me comprometo junto a ustedes a cambiar estructuralmente la educación chilena. Me despido amando y queriendo a mis maestros que me enseñaron a leer y a escribir. Me permitieron a soñar los de la Escuelita España de Osorno, mis colegas del Liceo Lutero Ramírez, mi querida Universidad de Los Lagos, los que hoy día me permiten estar aquí graduándome como un verdadero maestro. Me despido con el lenguaje de los cantores del sur y con ellos, con todos los artistas de Chile que junto a un fogón tiren sus décimas al aire al sonar de sus guitarras. Queremos transformar todo, educación, vivienda y salud. Y con toda su virtud nos preparamos para la gran pega, donde nadie se sosiega a cambiar la antigua casa, donde todo se amordaza y nada deja crecer. Con todo nuestro Nehuen nos mudamos a Nueva Plaza. A mi región de Los Lagos y a todo mi distrito. Este es un gran hito que lo cuero compartir. Con todo mi sentir que vengan los bienhechores cantando a mil tambores se viene la revolución con la fuerza del amor, pensión digna para adulto mayor. En la Comisión Transitoria de Derechos Humanos los instalamos como sabios. discutiendo con bravura los crímenes de la dictadura, el genocidio de los pueblos originarios, donde solamente el imaginario puede hablar con todo espanto y librarnos de este manto que impusieron con fuego y furia. Muchas gracias. 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 Gracias.